Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Queremos darle la bienvenida al arquitecto de sueños. ¡Qué gusto verte! Bueno, toda la mejor energía en este nuevo ciclo, en esta gran apertura, cerrando el año del caballo de madera y dando ya esa nueva, buena, lo que es la cabra, que trae una transformación total. La cabra. Oye, que además, yo te veo más guapo que cuando viniste, que ya estabas muy guapo. Ay, gracias. ¿Qué te hiciste? ¿Qué signo eres? ¿Cómo te pinta el año? Bueno, yo soy dragón de fuego, soy Pisces, pero en esta oportunidad, bueno, tengo que agradecer, agradecer también a César Peinberg, quien es el productor y quien me dio la oportunidad de venir aquí a México. Hace poco tuve una gran conferencia, más de 1.500 personas asistieron, y realmente el amor por los mexicanos es algo maravilloso. Y bueno, estoy también en una transformación muy linda, ya el programa no lo hago en Caracas, lo estoy haciendo desde Miami para Cadena 3, entonces definitivamente todas las buenas energías a ese maravilloso público que día a día tenemos esa gran fuerza en cómo vamos creciendo. Sí, oye, te vemos todos los días para ver qué nos depara el destino, pero ¿hay algo que se aplique a todos este año? Sí, mira, ahorita viene un año en donde, gracias a Dios, estamos cerrando un año de un caballo que fue fuerte. A muchas personas les generó cambios intensos, hubo exceso del elemento fuego, entonces el año de la cabra viene en un año de armonía, en un año de tranquilidad, y es un año en donde debemos conectar lo que son los mentores. ¿Qué son los mentores? Los mentores son como esos maestros espirituales, tenemos que tener otra vez esa directriz en cómo nos damos la oportunidad de reconectar nuestra espiritualidad, por eso traigo algo bien especial y tiene que ver con Gurú Rin Ponche, que es este símbolo que traigo aquí, uno de las mayores deidades. Gurú Rin Ponche es uno de los símbolos en donde, en la forma en como ustedes se conecten en este maravilloso año, pues tendrán la posibilidad de tener ese centro, esa energía, y de tener la protección ante cualquier bloqueo o energía negativa. En el año de la cabra, el amigo secreto de la cabra es el caballo, entonces, tener la cabra en el suroeste, y hay tres cabras, dice la leyenda china, que en una oportunidad hubo una gran hambruna, entonces todo lo que está pasando ahorita en México, de todas las circunstancias que a lo mejor internacionalmente va a mover muchísimo, tener tres cabras en el suroeste y también tener en el sur el caballo de la victoria, esa combinación va a traer éxito, suerte, prosperidad, y una gran conexión especialmente para activar esa prosperidad. Agarramos una fotografía, puede ser, de tres cabras, y la ponemos ahí, al sureste de nuestra casa. Claro, lo pueden colocar allí, a lo que es el sureste de la casa. Dentro de las estrellas positivas hay algo bien interesante, y es que la estrella del amor vuela en el noroeste, que es la zona del hombre. Recuerden que el año pasado estaba volando allí una estrella negativa, entonces, este año lo que es el proveedor, lo que tiene que ver especialmente con el proveedor o el patriarca, pues se va a ver muy bien beneficiado, porque aquellos hombres que se sentían solos, o que les había ido mal en los negocios, pues comienza una recuperación económica. El primer semestre va a ser muy débil, pero en los meses a nivel de mayo, junio y julio, viene una reactivación en cada una de las cosas que las personas quieren hacer. Este va a ser un año bonito, este va a ser un año de estabilidad, de armonía, un año donde la gente se va a casar, va a conseguir pareja, va a tener barriguita, van a conectar esa fertilidad, y sobre todo esa nueva esperanza en la oportunidad, en como tú, a partir de hoy, te das la posibilidad de tomar esa transformación. Lo importante es que hagas un pare, que hagas un borrón y una cuenta nueva en tu vida, que no estás perdiendo el tiempo ya, y que te limpies de personas tóxicas, o personas que podían estar generando desequilibrios en tu ser. Recuerda que dentro de ti está el poder, entonces en tu casa también hay puntos que son claves. La estrella del dinero, que la gente quiere activar el dinero, está volando para el año de la cabra en la coordenada norte. Una de las cosas que yo te invito y a todos los televidentes es que en el norte coloquen una fuente con luz. El agua con la luz en el norte activa dinero, entonces esto va a traer mucha prosperidad. Entonces en el norte, ustedes allí deben conseguir una fuentecita, pueden conseguir también lo que es una tortuga. Ahorita, en este año muchas personas van a arrancar un comienzo de una nueva vida, un nuevo ciclo, un nuevo trabajo. Se les da la posibilidad de ascenso, de proyectos. No pueden estar allí desde el miedo o desde el riesgo. Es un año en donde por fin todas las personas que a lo mejor en años atrás no se les había dado, pues se consolidan grandes negocios para este año 2015. La tortuga que ponemos en el norte una tortuguita. Ponen en la tortuga, la tortuga la ponen en el norte y si pueden una fuente con una luz. Fuente con luz. Pero tiene que ser con luz para activar esa prosperidad. A ver, nada más para recapitular. Al sureste, tres cabras. No, al suroeste. 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 Al norte, una fuente con luz, una tortuga. Y el caballo. El caballo en el sur. Y debe ser este caballo en especial, que es el caballo de la victoria. Es el caballo de la llama flamante. Es el caballo que es amigo secreto de la cabra y que va a traer una suerte maravillosa en todo lo que nosotros conecte esa gran fuerza de prosperidad. Oye, que para la gente que no sepa bien cuál es qué lugar de su casa, los teléfonos inteligentes ya traen como una brujulita. Mira, ahorita, gracias a Dios, todos los teléfonos androides, inteligentes, simplemente lo colocan en el centro de la sala. No necesariamente tiene que ser toda la casa. O sea, en el salón comedón, ustedes lo colocan para que ustedes puedan ir haciendo ese buen feng shui. Y un dato muy curioso. Recuerden que el año, el año solar, arranca el 4 de febrero. Pero el año lunar, que da inicio al año de la cabra, de madera, especialmente de sus techos. Que revisen también todo lo que son los bombillos. Que puedan allí, de una u otra forma, si quieren pintar el techo. Esto renueva la energía y esto atrae también dinero en el año de la cabra. Porque representa el cielo, dando esas bendiciones que caen a nuestro hogar. Oye, ¿de algún color en especial? Mira, los colores del verde, plateado, dorado, blanco. Los colores tanto verdes como los colores metálicos van a prevalecer para activar esa gran suerte en este año 2015. Ay, buenísimo, buenísimo. Oye, ¿hoy tienes algo pendiente? ¿Iban a estar en alguna parte o no, César? Sí, hoy esperamos a todo el maravilloso público allí en vivo, en la colonia Centro, en la colonia 4D Dolores 4D. Allí vamos a tener una... esto es como una fiesta. Voy a bendecir a todas las personas que asistan aquí, Alfonso León, su arquitecto de sueños. En el barrio Chinón. Con toda esa gran energía, colonia 4D, hay una gran festividad. Ahí lo que es la fiesta del dragón. Va a haber algo donde las personas simplemente... Yo les invito a que escriban sus peticiones, que las lleven, porque viene el baile del dragón y de los leones chinos. Entonces, va a ser algo muy bonito para activar la prosperidad a las 12 del mediodía, hora del caballo. Al ratito, ahí en la calle Dolores, en el centro, ahí. Qué padre. Acerquense, debe estar muy bueno. Mil gracias, Alfonso. No, todas las bendiciones a ustedes, que sigan prosperando. Y este, que es mi canal también, deseándoles toda la mejor energía y que el universo bendiga sus sueños. Pero recuerden que como ustedes conecten esa energía, así todo conspirará en grande hacia lo que eres. Ahí está. Mil gracias, mil, mil gracias. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.